¿Censuran las redes sociales los contenidos pro vida? ¿Hay espacio en la programación de la televisión convencional para la programación católica? ¿O hay un veto? ¿Por qué todas las series de televisión, todas las series de ficción de las plataformas parecen cortadas por el mismo patrón ideológico? ¿Hay una agenda detrás de los medios de comunicación? En el último número de la revista Misión, anunciábamos la llegada de EWTN a España, el canal de televisión católico más importante del mundo. Poco podíamos imaginar que unas semanas después, YouTube iba a censurar justo en vísperas de Semana Santa a EWTN y su canal por un programa netamente pro vida y por otro absolutamente infantil relacionado con el Ángel de la Guarda. Si quieres que hablemos de estas cuestiones con el presidente de EWTN en España, José Carlos González Fultado, no te pierdas los siguientes minutos de entrevista aquí, en Entrevistas con Misión. En el último número de la revista Misión decíamos que EWTN ha aterrizado en España. Poco podíamos imaginar en ese momento que lo que nosotros decíamos de la noticia de la aterrizaje del canal de televisión católico más importante en el mundo llegaba a nuestro país. Poco podíamos imaginar nosotros que pocas semanas después, justo en plena Semana Santa, íbamos a tener, y hacernos eco de una noticia que nos desagradaba enormemente, que era la censura del canal de YouTube de EWTN aquí en España. Para hablar de eso, tenemos al presidente de EWTN en España, José Carlos González Furtado. ¿Qué tal, José Carlos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por estar contigo. Me encanta, además, hablar contigo siempre es un placer. A ver, lo primero que quiero que sepan nuestros amigos al otro lado de la pantalla es, ¿qué es EWTN? EWTN es el canal católico más grande del mundo. Es el canal religioso, de hecho, no es el católico más grande del mundo. Lo fundó una monja de clausura en Alabama, en Estados Unidos, en el año 1981. Ella ha muerto, murió hace cinco años, y ahora está el canal en 145 países. Se ve más de 300 millones de dólares, lo ven todos los días, y se ven o se escucha en una treintena de idiomas. Y ha llegado a España el 8 de diciembre pasado. Una monja de clausura, la madre angélica. La madre angélica. Que es una figura de referencia para el catolicismo en el siglo XX, y que ha hecho muchísimo por la difusión y la evangelización a través de los medios de comunicación. Habéis llegado a España, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver el catolicismo en el siglo XX? ¿Cómo se puede ver el catolicismo en el siglo XX? Bueno, pues el WTN se puede ver por todas las plataformas de televisión, es decir, en Movistar, en Orange, en Vodafone, en Euskartel, en Virgin, en Ractel, en R. Y como nuestra programación se emite solo por la mañana, porque está metida dentro de la programación hispanoamericana, lo que hicimos fue también contratar un canal de YouTube Live, de tal forma que cualquier persona, a cualquier hora, pudiera ver la programación que habíamos emitido por la mañana a través de su ordenador, a través de YouTube Live. Y eso pues lo teníamos desde poco, casi desde el principio. Un poco después lo pusimos. Nuestro objetivo, tengo que decirlo, es emitir las 24 horas al día y, bueno, esperando a que eso se materializara, pues teníamos esta solución. Y ya te avanzo. Lo que no podíamos nunca sospechar es que hubiera censura en YouTube. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que os ha ocurrido a VWT en España? Con YouTube, precisamente en los días de Semana Santa, en los días evidentemente de mayor afluencia de espectadores al canal de YouTube y también a los canales a través de todas las plataformas, teníais una programación muy bien planteadas, siguiendo las celebraciones de la Santa Sede, y otros muchos contenidos. ¿Qué ha ocurrido? Pues mira, lo primero que tengo que decir es que tenemos el orgullo de ser el primer canal religioso al que han censurado las redes sociales en España, pero no somos el primero que han hecho censura en todo el mundo. De hecho, VWTN Español también ha sido censurado por YouTube y también ha sido LiveSite News, que es un canal pro vida estadounidense, también ha sido censurado por YouTube, por Facebook y por Twitter. Amazon ha censurado alguna editorial católica. Entonces, bueno, pero te cuento lo que nos ha pasado a nosotros. Pues efectivamente, poco antes de Semana Santa, en marzo, teníamos uno de los programas pro vida que sacamos. Además, tenemos hasta, claro, como lo estábamos grabando, sabemos exactamente en qué frame, en qué momento nos cortan. Y estábamos hablando de la píldora abortiva y en ese momento nos cortan y mandan un mensaje diciendo, este contenido es inapropiado. Yo no sé si has tenido la oportunidad de hablar con YouTube, pero realmente no se habla con ellos. Es decir, ahí te responde un robot. Es un bot. Entonces, bueno, te dicen, bueno, contenido apropiado. Te dan, en teoría, una posibilidad de apelar y nosotros apelamos. Nos gustaría saber en qué contenido es inapropiado. Y nos contestan que la apelación está rechazada. Dos semanas después o unos días después, volvemos a subir el canal. El canal, digamos, te lo cierran por un tiempo, pero luego te permiten lo que llaman el Strike 2, ¿sabes? Como cuando juegas al baseball. Y entonces, la segunda vez, dos días después, a mediados de marzo, otra vez, justo antes de la Juana Santa, teníamos un programa de dibujos animados que se llama Santos y Héroes. En concreto, un programa sobre el ángel de la guarda. Teníamos a tu amigo secreto, el ángel de la guarda. Y en ese momento, otra vez, nos lo vuelven a aportar por contenido inapropiado. Yo la verdad es que me río ya, pero bueno, contenido inapropiado, hablar del ángel de la guarda cuando... Para niños, además. Para niños, sí. Y bueno, quiero decir, además uno puede meterse en YouTube y ver cualquier tipo de contenidos. Pero bueno, pues claramente no están por la labor de contribuir a los mensajes católicos. Entonces, lo que hacemos es, inmediatamente después, nos vamos a Facebook Live, que es una alternativa a YouTube Live, y un día después nos cortan también Facebook. Entonces, tenemos, ya te digo, el orgullo de no solo YouTube, sino también Facebook, pues nos cortan. Cuando alguien se pregunta cómo es posible que una red social censure, bueno, pues sí pasa. Yo, el otro día hablando con un colega vuestro, decía, alguien me decía, bueno, pero al fin y al cabo son empresas privadas y pueden hacer lo que quieran. Y yo ponía el ejemplo, digo, bueno, ya, una empresa privada también es iberdrola y no te corta la luz porque no le guste lo que estás iluminando. ¿Sabes? El gas natural no te corta el gas porque no le guste lo que estás calentando, ni las compañías de agua te quitan el suministro de agua porque no le gusta lo mucho o poco que bebes. Es decir, estos señores se comportan como un servicio público, pero tienen la ventaja, o tienen la des... El resto del mundo tenemos la desventaja de que no están controlados, entonces pueden hacer lo que buenamente quieran. Y además, ya te digo, no hay ningún recurso, ninguna posibilidad. Yo creo que la solución, efectivamente, en el caso de estos de YouTube y las redes sociales es considerarles un servicio público de tal forma que ellos no se arroguen una capacidad que no tienen ni siquiera los gobiernos, José Antonio. No, ningún gobierno podría, se atreve, ningún gobierno, digamos, de esta parte del mundo, en China posiblemente sí, pero ningún gobierno de esta parte del mundo se arrogaría la capacidad de censurar y de quitar un canal católico por poner un contenido sobre el ángel de la guardia. Bueno, pues los señores de YouTube... Porque, evidentemente, bueno, el tema de la píldora abortiva choca frontalmente contra toda la promoción de la agenda LGTB, con una determinada ideología concreta, la ideología de género y una cosmovisión también con grandes matices políticos. Pero el tema del ángel de la guardia es algo pura y netamente católico. Es decir, es contenido de fe. Además, CWTN es un canal que está pensado para toda la familia. Todo lo que se puede ver en el WTN no incluye imágenes explícitas, violentas, desagradables, como sí podemos encontrar no solamente en cualquier plataforma de comunicación y en las series que tenemos todos a mano, sino también dentro de las propias redes sociales. Pero te voy a decir una cosa, porque esa distinción que has hecho es buena. Efectivamente, en nuestro caso tenemos el sangrante caso de que unos dibujos animados son censurados. Pero yo diría más, también tenemos derecho los católicos a decir que la píldora abortiva es un crimen. Y eso es lo que decimos. Estamos más que diciendo lo que decía la ciencia, la ética y nuestra religión sobre lo que es el aborto. Yo entiendo que haya personas en YouTube o en otros sitios que tengan opiniones contrarias y estoy encantado de debatirlas cuando sea necesaria. Pero tengo el derecho de promover y de decir la verdad. Y quiero decir que es verdad que es más fácil decir bueno, pues fíjate hasta unos dibujos animados. Y tienes toda la razón del mundo. Pero lo otro también, ¿sabes? Porque no estaba siendo ni ofensivo ni nada, simplemente comunicativo sobre lo que es la píldora abortiva RU. Bueno, pues eso es lo que hay. No hay mal que por bien no venga. Y lo que hemos hecho es deprisa y corriendo hemos montado nuestro nuevo website y ahora lo podemos decir a toda la gente que puede tener televisión a la carta en WTN.es. Entonces, al margen de que se puede ver por las plataformas, lo que hemos hecho es y doy las gracias a mucha gente que ha trabajado durante mucho tiempo, incluso durante Semana Santa, para poner esto en marcha. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos televisión en directo a través de nuestra página web, pero también tenemos ahora, empezamos a subir las programación a la carta. Es decir, casi como un Netflix, si quieres, para que lo puedas ver cuando quieras, puedas verlo, lo puedes ver a través de nuestra website. Al final, al final, pues, yo te digo, como esto es providencial, porque esto probablemente nos hace más libres y es muy bueno que nos haya pasado al principio y no nos haya pasado, ¿sabes? Dentro de cinco años, dentro de dos años, dentro de un año, donde nuestra dependencia de YouTube hubiera sido mucho mayor. Claro. ¿Por qué EWTN en España? ¿Por qué habéis traído un canal como EWTN a nuestro país? ¿Por qué hacía falta traerlo? Pues, ¿cuánto tiempo tienes? De esos otros que quieras, que eres el que vas más apurado. Yo te digo una cosa, yo tengo la ventaja o la desventaja de haber vivido mucho tiempo fuera de España. Entonces, he llegado ahora a España después de estar 30 años fuera y me he encontrado un país que realmente es bastante distinto, distinto del que yo me fui, distinto quizá del que queremos. ¿Por qué EWTN? Pues, mira, entre otras cosas por eso, porque hay personas que se consideran con la autoridad para censurar estos contenidos. Cuando hemos llegado al nivel de que cualquier persona, en cualquier sitio, probablemente un señor en un cubículo dentro de no sé qué, le da el botón y dice censura y podemos censurar, eso es que... Y no pasa nada y además piensa que no va a pasar nada, eso es que en España pues, efectivamente, necesitamos una vez una más reconstrucción de los valores católicos. Es lo que decía San Juan Pablo II, lo que necesitamos es la nueva evangelización y España está muy, muy, muy mal, si quieres que te diga la verdad, en esto, nuestros compañeros, fíjate, me llamaba el otro día uno de WTN Suecia y me decía, dice, ¿qué ha pasado con España, José Carlos? ¿Qué ha pasado con España? Que es la España que yo quiero, claro, se refería a una España de hace 20, 30 años o lo que sea, y dice, ¿qué ha pasado con España? Que, digamos, pues tenemos tenemos un tsunami anticatólico, ¿sabes? Hay cristianofobia en España rampante, lo es, y yo creo que lo que tenemos que hacer es reconstruir los valores que han hecho que la gente sea feliz, José Antonio, porque al final, como yo siempre digo, la felicidad, la felicidad en este mundo viene, digamos, un 80% gracias a que te sabes hijos de Dios y sabes que Dios te quiere. Por eso ya te digo, no lo digo yo, es una cosa que me habrás oído a lo mejor o repetir, hay hasta encuestas que dicen qué es lo que hace a la gente feliz y no estoy hablando de España, sino en el resto del mundo y siempre dicen, siempre dicen el sentido de la vida. Dios. Es una de las tres cosas que nos hacen feliz. Cuando te quitan eso, nos hacen profundamente feliz y en España, pues hay mucha infelicidad. Entonces, ¿para qué WTN? Como decimos nosotros, para encender la luz del Evangelio en las televisiones de cada hogar en España. ¿Qué estáis recibiendo ahora que habéis llegado, han comenzado las emisiones hace poquito, el 8 de diciembre, ya veis prácticamente lo que es llevamos de año 2021. ¿Qué feedback estáis recibiendo de todas las personas que se asoman a esa ventana de WTN? Pues mucha gente lo que nos dice es ya era hora menos mal. Ya era hora menos mal. Muchos también nos dicen, oye, llegamos tarde. Volviendo a la misma pregunta que te decía, llegamos tarde, esto ya, tal vez, está irrecuperable. Yo, como la verdad es que un católico no puede ser pesimista, porque no puede ser, porque sabemos que al final ganamos, pues no puedo decir que llegamos tarde, llegamos providencialmente cuando más falta hace. Pero muy buena acogida, lo que realmente necesitamos es que la gente lo conozca y mucha gente que todavía no lo sabe. También, un poco, en ese sentido está la censura de YouTube, no darnos a conocer, o sea, intentan, por supuesto, que el mensaje no llegue. Como suelo decir, no solo que haya personas humanas que están detrás, hay un alguien, el patas, como le llamamos nosotros, que está probablemente intentando que WTN no haga el bien que hace, porque es verdad que es un instrumento que ha hecho mucho bien en muchos de los países en los que ha estado. Entonces, la respuesta, fenomenal, menos mal que hubiese llegado, ya era hora. Lo que necesitamos, que se dé a conocer más, porque hay mucha gente que todavía no lo conocen, ¿sabes? Hay mucha gente que ha abandonado también la caja tonta porque lo que ve y lo que llega a sus hogares no es más que basura, no es más que veneno. Y esto viene a ser un poco el contraveneno, si quieres, ahora es como la vacuna. La vacuna, el antídoto. El antídoto, efectivamente, contra el virus que mete la caja negra en nuestras casas. Yo pongo, yo te puedo decir una cosa, yo cuando, cuando no sé, yo tengo muchos hijos, tengo, gracias a Dios, tengo hijos pequeños también. Entonces, cuando a lo mejor un fin de semana empiezan a ver el iPad, lo que sea, lo que hago es, les pongo el WTN con la seguridad de que cualquier cosa que estén viendo es edificante. De que no les va a hacer daño. Porque realmente hay muchas de las cosas, pues Antonio, que ven los niños y los adultos también. Y los adultos, claro. Y en la televisión que nos hacen daño. Y no nos damos cuenta de que nos hacen daño. Bueno, pues en el WTN toda la programación ha sido revisada también por un grupo de teólogos en Alabama que mira que toda nuestra programación esté de acuerdo con la doctrina católica. Eso no quiere decir que sea puramente programación gazmoña. O programación... Precisamente sobre eso te quería preguntar. Porque a veces tenemos la sensación de que lo católico se nos queda un poco rarociete. Es una cosa que nosotros en la revista Misión siempre recibimos esos comentarios positivos de que nos gusta la revista tanto por contenido como por diseño. Entra por los ojos, nos gusta, es atractiva, está profesionalmente bien hecha. Sin embargo, no siempre ocurre así en las prioridades católicas. A la vez tendemos más a la profesionalización, gracias a Dios, dentro de nuestros compañeros del ámbito de la comunicación. Pero es verdad que no siempre ocurre. Y en el tema audiovisual ocurre de una forma muy significativa. Hay una altísima calidad de las programaciones del mundo, digamos, y sin embargo las programaciones católicas parece que no acaban de despegar. ¿Qué aporta WTN? Pues mira, tienes mucha razón y es una de las cosas, una palabra que he aprendido desde que he llegado a España y ya te digo que he llegado a España en los últimos seis meses prácticamente, es una palabra que se llama casposo. Yo no lo conocía. Entonces casposo viene a ser un poco rancio. Me entiendo. Es un poco decir, oye, está muy bien, a lo mejor es muy bueno y tal, pero el filete es muy bueno para mí pero está como duro. Bueno, pues eso es lo que no queremos hacer en WTN. WTN no es una televisión para la gente de la parroquia, solo. No es una televisión pura, solo pía. Por supuesto que tenemos misa, por supuesto que tenemos devocionales, por supuesto que rezamos, a veces tenemos la misa diaria y hemos emitido todos, todos los programas y todos los programas del Papa durante esta Semana Santa y todos los devocionales que han salido del Vaticano durante esta Semana Santa. Por supuesto que sí, pero los programas están hechos para la gente de la parroquia y la gente que no está en la parroquia. Son programas para jóvenes, para adultos, para niños, es decir, es una programación que quiere ser igualmente atractiva. De hecho, una de nuestras intenciones es hacer WTN España al margen de WI Hispanoamérica porque es verdad que la programación hispanoamericana tiene un tono que es muy apropiado para allá y lo digo con la ventaja de haber vivido mucho tiempo también en Sudamérica pero no lo es tanto para España. Entonces, si tú ves la programación de WTN España de 9 a 1 que es la que emitimos directamente nosotros y luego, ya te digo, por la tarde lo puedes ver en nuestro website, esa programación se parece mucho a series americanas. Es decir, nosotros estamos emitiendo ahora una serie sobre la reforma, la reforma protestante que es extraordinaria. Hemos emitido unos programas sobre las cruzadas que son fantásticos. Realmente muy buenos. Muy buenos. Muy bien producidos y muy interesantes. Hay un documental que se llama Lobo con piel de oveja, Lobo con piel de cordero, no sé cómo lo han traducido, que es un documental de una hora y media que habla sobre la infiltración marxista en la iglesia católica durante los años 60 y el segundo documental que vamos a sacar que es sobre la infiltración de la LGTB, la ideología LGTB y es extraordinariamente también producido. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? Pues que efectivamente te entre por los ojos. Tú puedes darle, como decía, fenomenales proteínas, pero si lo pones en un batido que es verdaderamente asqueroso, no hay quien se lo tome. Entonces, lo que estamos intentando es dar buen contenido con buen empaquetado. Entonces, también, yo trabajé durante veintitantos años en la compañía que más publicidad hace del mundo y me acuerdo y una de las cosas que primero te enseñaba es decir, mira, los regalos, se sabe que son regalos por el empaquetado. Luego, lo de dentro, además tiene que ser bueno, pero no es un regalo si no tiene un lazo y no está bien empaquetado. Entonces, lo que estamos intentando hacer es que sea muy atractivo y en esa estamos. En esa estamos. Por terminar, sí quería preguntarte una cosa que habrá mucha gente que se plantee, tal y como está la situación, la sociedad, por una parte, ¿merece la pena dedicar tanto tiempo, esfuerzos, recursos a una batalla que es netamente contracultural? Y precisamente por eso, ¿por qué centráis la evangelización en el ámbito de la cultura, en un sentido amplio, concretamente de los medios de comunicación? ¿Por qué evangelizar a través de los medios de comunicación? Pues mira, tienes dos preguntas en esa. La primera es si merece la pena. Te voy a decir, estamos hablando de la salvación de las almas, que no se nos olvide. Yo no soy, lo tengo que decir, yo no pertenezco a ningún movimiento de la iglesia, no soy más que un laico católico comprometido, no soy sacerdote, ni, 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 vamos, ni alas de verlo. Pero lo que estamos hablando es de la salvación de nuestras almas. Un alma vale más que todo el mundo y eso es lo que no se nos tiene que olvidar. De lo que estamos haciendo, hay en este momento una batalla por cada alma, en este momento, por la tuya, por la mía, por cada una de esas. Se está peleando el cielo y el infierno por ese alma y no hay sitio donde esconderse. O estás en un lado o estás en otro. Y eso es algo que tenemos que recordar una y otra vez. No hay contemporizaciones. No se puede estar al margen. Se lo digo también, con todos mis respetos, por supuesto, a todos aquellos pastores que quieren hacer tratos con el mundo. No se puede. Nunca se pudo, pero ahora menos que nunca. Nunca se pudo, pero ahora menos que nunca. Y al final, a mí me van a juzgar. Yo también tengo que salvar el alma. Y como yo digo, lo tengo muy difícil. Lo tengo muy difícil. Pero el WLT... ¿Cómo te entiendo? ¿Cómo te entiendo? Me tiene que ayudar. Y entonces, ¿por qué merece la pena? Porque para mí, para cualquier católico, salvar un alma merece la pena por encima de todo. ¿Y por qué los medios de comunicación? Pues mira, porque los medios de comunicación son realmente, en gran parte, responsables de lo que ha pasado o de la situación que está en nuestra sociedad. ¿Vale? Si yo enciendo cualquier televisión menos WTN, a lo mejor alguna otra, pero lo digo para que no quiero que todo el mundo se ofenda, lo que probablemente encuentren en mi casa es veneno. Tienen una agenda. Hay una agenda. ¿Vale? Hay gente que es muy buena y hay gente que no. Y eso se nos ha olvidado. Hay gente que no. Hay gente que es maliciosa y cuyo objetivo es malicioso. ¿Vale? Y también está el malo, que también tiene como objetivo hacer daño. Entonces, los medios de comunicación son en gran medida responsables de lo que ha pasado en nuestra sociedad y en gran parte de la sociedad occidental. Bueno, ¿por qué? Pues mira, por la madre angélica lo tuvo muy claro. Dijo, mira, yo, del mismo modo que estos señores están haciendo, el medio no es el culpable. Entonces, vamos a utilizar los mismos medios para hacer el bien y eso es lo que estamos intentando hacer. Medios de comunicación, como tú decías, que no están tratando de reflejar la sociedad sino de transformarla. Y en esa batalla la revista Misión y WTM estamos en primera línea de batalla sin duda ninguna porque además es apasionante, es divertida y con esas miras de dar gloria a Dios y de ayudar a la salvación de las almas. José Carlos González Hurtado, muchísimas gracias presidente de WTM en España por esta entrevista. Ya sabes que la revista Misión es tu casa y mucho ánimo con esta andadura que comentáis aquí en España, no sin palos en las ruedas, no sin tensuras, no sin ataques. Mucho me temo que no serán los únicos escollos que os encontréis pero eso no será mala señal. Mira, hubo un obispo que nos ha mandado, ¿verdad? Tengo que agradeceros a vosotros mucho también esta entrevista y el apoyo que habéis mostrado. Otros medios también de comunicación que nos han mostrado tu apoyo. Un obispo también nos mandó el apoyo y me dijo personalmente José Carlos si no hay persecución probablemente no estaríais en el buen camino. Yo te digo una cosa, yo no tengo madera de mártir sinceramente pero bueno, pues sí, es una de las cosas que nos dijo nuestro Señor. Si a Él le persiguieron pues a nosotros más supongo, con más motivo. Tiempos apasionantes para ser católico y tiempos apasionantes para evangelizar a tiempo y a destiempo en todos los ámbitos que tengamos cerca cada uno de nosotros también enchufando a la televisión también cogiendo la revista nutriéndonos en esas elecciones estamos también marcando una línea de evangelización. Muchísimas gracias y ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Que Dios os bendiga. Igualmente. Recuerda que todo esto que acabas de escuchar ha salido publicado en la revista Misión una revista gratuita. Suscríbete y te llega cada tres meses a tu casa sin coste ningún. La revista más leída por las familias católicas en España. Síguenos en Instagram arroba revistamisión en Facebook como revistamisión y suscríbete a nuestro canal de YouTube revistamisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!